Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Vídeo que estabais muchos esperando. Vídeo donde os voy a contar los tres coches finalistas para sustituir al MG EHS. Y os voy a contar lo que me gusta, lo que no, las configuraciones oficiales que hoy mismo he sacado de la página oficial de cada una de estas marcas. Y a falta de probar coches, porque el Cupra Born lo he probado, el ID.3 lo he probado, me falta por probar el MG4, supongo que próximamente tomaré una decisión después de probar el MG4 y os lo contaré en vídeo. Pero os quiero dar mi opinión sobre los modelos que compiten, que en este caso os he dicho MG4 Luxury, Cupra Born básico y el ID.3 básico disponibles. Los precios a los que se quedan y comparar las características. Así que vamos con la parte estética. ¿Cuál es el que menos me gusta? El que menos me gusta es el Volkswagen ID.3. Me parece que es un coche que comparado con el MG4 o el Cupra Born, tanto por fuera como por dentro, no acaba de ser un competidor claro. Es un vehículo que le falta brillo, le falta algo, le falta espíritu. Y por lo tanto, pues no me acaba de llamar tanto la atención como me podría llamar la atención el resto de modelos. Entre los dos que quedan, Cupra Born y MG4, tengo que reconocer que el interior, a nivel de diseño del Cupra Born, interior, no exterior, el interior, me gusta más el del Cupra Born, que del MG4. Es cierto que lo he probado y me he sentido cómodo y que, bueno, las características de diseño del Cupra últimamente en las partes interiores del habitáculo, como la pantalla un poco orientada de la consola central hacia ti y demás, me ha gustado. Pero con respecto al exterior, me parece que es mucho más divertido, mucho más atrevido, mucho más deportivo el MG4. El interior es bueno, sí, es estándar, no me desagrada el interior del MG4, me parece mejor el del Cupra, pero en el exterior clarísimamente gana mucho más el MG4. Para mi gusto, sobre todo a cabo Luxury, con el salero en partido, con esos juegos de luces LED, que, bueno, pues que no tienen otros, ¿no? Será que me gusta el brilli brilli de las luces LED, no sé por qué, pero es cierto que me llama muchísimo más la atención ese modelo MG4 Luxury que los Cupra. Así que gana por ahora. Diseño exterior MG4, interior Cupra Born, aunque tiene un pero, y es que ya os publiqué un vídeo en TikTok, que si queréis ahora os lo rescato, yo os lo pongo, en el cual cruje mucho. Es un interior que, con climas muy cálidos y demás, es un poco, es un poco crunchy, ¿vale? Y, bueno, pues eso me preocupa mucho. Y luego, el ID3, pues prácticamente lo descarto tanto en diseño exterior como interior, porque utiliza mucho más plásticos que los otros dos, menos diseño atractivo, etcétera, etcétera. Pero, bueno, el diseño es una parte muy sugestiva, lo que te guste y lo que no te gusta. Lo que le puede gustar a alguien, como a ti que estás viendo este vídeo, no significa que me gusta a mí y viceversa. Por lo tanto, vamos a las frías realidades. Cifras de autonomías, precios y disponibilidad. El que peor posiciona de nuevo es el ID3. ¿Por qué? Porque no se sabe cuándo van a llegar unidades. Puede ser que sea dentro de tres meses, de seis meses o de doce meses. No se sabe cuándo van a llegar y qué características va a tener. Por lo tanto, el ID3 se queda en peor posición con respecto a disponibilidad. Siguiente, que tiene más problemas de disponibilidad, el Cuprabon. Se estima que aunque se están entregando ya coches en las últimas cuatro o cinco semanas en España, todavía le falta llegar a bastante más unidades. Por lo tanto, todo parece indicar que tiene un problema de stockage y fabricación, ya lo hemos visto. Hay paros y ertes preparados en algunas de sus plantas en toda Europa, por falta de procesadores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tienen un problema que no saben cuándo van a poder entregarlo. Así que nos iríamos casi a seis meses, menos que en el ID3, pero aún así plazos largos. ¿Cuál sería entrega más rápida? Aunque hay muchísima demanda en MG4, parece ser que en el MG4 las unidades de la primera hornada y las unidades de la segunda hornada son mucho más y por lo tanto parece que van a llegar antes y que sin duda habrá disponibilidades del MG4 Luxury suficientes para de aquí a los próximos tres meses. Por lo tanto, el que mejor posiciona en este caso disponibilidad es el MG4. Cifras concretas. Os cuento, Cupra tiene unas variaciones de baterías, bueno, nos vamos al ID3, que el ID3 que hay ahora mismo disponible, el ID3 más económico, es un ID3 Live 150 kW, son los 204 caballos, de batería 58, ojito, que homologa, lo tengo por aquí, que homologaba, 424. Ese modelo parte de los 43.000 euros. Si además le ponemos, como le puedes poner al Luxury del MG4, y ahora compararemos precio, pintura metalizada y bomba de calor, se te queda, con las campañas comerciales de Volkswagen y todo, entre 45.000 y 46.000 euros. Así que, el ID3, además de tener menos batería, menos autonomía homologada, ojito, es el que más largo se va en configuración de tiempo, y el que tiene un precio más elevado. Por lo tanto, creo que en esta ecuación de comparativa a los tres modelos, el ID3 es uno de los primeros modelos que directamente quedan descartados. ¿Qué competencia queda? Pues queda Cupra. Cupra le pasa como a Volkswagen, tienes que poner como opcional la bomba de calor, en el MG4 ya lleva Luxury. Si al Cupra le pones pintura metalizada roja, ¿y por qué pones roja, Alejandro? Pues porque mi MGHS es rojo, porque todos los carteles y demás que veis en este canal son de colores rojos, y bueno, por lo general utilizo mucho el rojo. Si le pones bomba de calor, el coche se queda del Cupra Born por 44.000 euros el modelo básico. ¿Pero cuál es el problema de ese modelo? Pues ni más ni menos que tiene también menos batería de 60 kW que el MG4 Luxury, y ahí se queda un poco corto. ¿Qué es bueno del Cupra Born en este caso a nivel de prestaciones? Es que tiene más potencia, pero claro, también tiene menos autonomía. Esto son matemáticas claras, a más potencia, menos autonomía. Y si tienes menos batería, por lo mismo, te quedas prácticamente como el ID.3, unas autonomías homologadas de 420 y tantos kilómetros. Por lo tanto, tanto el Cupra como el ID.3 tienen el problema de que para acercarse a precios a los 35.000 sin nada más que un coprándolo contado y la campaña comercial de concesionarios, se te quedan 35.000 en Luxury con pintura y si quieres con interior de color personalizado, claro, ¿vale? Que no está mal. La verdad es que últimamente he visto fotos en algún concesionario y no tiene mala pinta, pues veis que se queda a un precio bastante más barato. Y es que el MG4 ahora mismo, si tiene disponibilidad, como parece que está teniendo y va a tener, porque empiezan a hacer entregas posiblemente a finales de este mes de septiembre y continuarán en octubre, se queda el tope de gama en 35.000 euros cuando el más barato de los disponibles en Cupra o en ID.3, que ya está descartado porque no sabemos cuándo habla stock, pero de Cupra, se te va a quedar solo con las campañas comerciales, sin moves y sin nada, no nos vamos comparando ninguno, como ves, a un precio aproximado de 44.000-45.000 euros. Por lo tanto, estamos hablando que te va a costar el Cupra 10.000 euros más caro que el MG4 tope de gama, con un poco más de caballaje, con un poco menos de autonomía, con una batería de litio cobalto que una capacidad neta inferior y unas capacidades de carga muy parecidas. ¿Por qué? Porque el Cupra va a ampliar a 150 kW la capacidad de carga, pero a día de hoy, que yo sepa, no la tiene activada. El MG4 ampliará lo más seguro cuando lleve unos meses o 12 meses, un año, de rodaje y ahora ya sale con 135 kW de pico de potencia máxima en carga. Por lo tanto, en todos parece ser que se igualan bastante. Pero claro, la duda aquí es esperar mucho y pagar 10.000 euros más de media por un interior que de diseño es un poco mejor. Pero lo malo del Cupra y lo malo del ID.3 es que llevan freno de tambón en el MG trasero, que son los tres MG4 Cupra e ID.3 tracción trasera. Pero llevar frenada en el eje trasero con tambor, pues sinceramente ni en el Cupra ni en el ID.3 me convence. Prefiero frenos de disco del MG4. Así que, a falta de probarlo, en esta comparativa estos tres coches, por disponibilidad, por precio, que son 10.000 euros de diferencia, es que es mucho dinero. Pero, es que es mucho dinero. Nos encontramos que el MG4 ganaría objetivamente en prestaciones y precio. Luego ya viene el gusto, sé que te gusta más el interior, como me gusta más el interior del Cupra que el del MG4, pero mis gustos no son tan claves como para gastarme 10.000 euros más. Son difíciles de justificar. Por lo tanto, por ahora, en esta comparativa, creo que quien gana primero descartado el ID.3, queda claro que la pelea está entre Cupra Board y MG4 Luxury. Es cierto que Cupra también tiene configuraciones más potentes. Si quieres una versión más prestacional, como el MG4 todavía no tiene el tracción 4x4 doble motor, hay una versión de más batería y más prestaciones en el Cupra Board, que eso MG todavía no lo ofrece. Eso es cierto, si buscas un paquete de baterías más grande y más potencia, Cupra te lo ofrece. MG no. Pero, el problema es el precio. Nos vamos casi a 50.000 euros y por ese precio te compras un Tesla Model Y Standard Range. Por lo tanto, la cosa ya entra en otro paradigma, otro tipo de coches a los que comparar y otro tipo de cosas a tener en cuenta. Tesla, servicio técnico, etcétera, etcétera. Así que, amigos, no sé cómo lo veréis, pero creo que siendo justos en esta comparativa, siempre que te guste el diseño exterior, interior del MG4, en prestaciones y precio, el MG4 gana. Así que, ahora lo que me falta es poder probar próximamente el MG4. Espero que sea pronto. Contároslo aquí en el canal, hacerle las pruebas pertinentes y ver si hay disponibilidad suficiente para conseguir el MG4. Así que, amigos, os contaré más próximamente, pero decidme en la caja de comentarios qué os parece. ¿Creéis que la comparativa es justa? ¿Creéis que la he realizado bien, aparte de los gustos? Que te voy a decir, el MG4 no me gusta en diseño, o el Cupra no me gusta en diseño, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que, tanto en Cupra como en ID, en Volkswagen, la bomba de calor sea un opcional, es algo que resta bastante y que creo que deberían plantearse como, oye, que lo lleve de serie, porque cuando hace frío, incluso en Valencia, todos los inviernos tenemos 1, 2, 3 grados durante varias semanas, es algo que sin duda ayudará, y que en Cupra y en Volkswagen tienes que pagarlo mil y pico euros aparte. Así que, hay que tenerlo muy en cuenta. Pero bueno, como siempre os digo, quiero escuchar vuestros comentarios, dejarlo en la caja de descripción, y nos vemos en el próximo vídeo. De mi nombre es Alejandro Pared. Chao, chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!